Y esta es la original, Bahía Musical, Chimbote para todo el Perú Amigos, hoy quiero contarles, esa mujer a mí me traicionó Quiero matarla por su traición, quiero convertirme en el ángel vengador Quiero matarla por su traición, quiero convertirme en el ángel vengador Quiero beber hasta el final, quiero beber hasta el final Amigos, hoy quiero contarles, esa mujer a mí me traicionó Quiero matarla por su traición, quiero convertirme en el ángel vengador Quiero matarla por su traición, quiero convertirme en el ángel vengador Quiero beber hasta el final, quiero beber hasta el final Música Ercha Producciones Ercha Producciones Ercha Producciones Sigue Man Records Sigue Man Records Música 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 Música